Muy buenos días con todos y sean bienvenidos a esta segunda sesión del día de hoy de los miércoles exportador. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema que consiste acerca del tema de los controles y cuidados de seguridad en las operaciones logísticas de comercio exterior. Para lo cual hemos invitado al representante Alberto García, que representa en este caso bajo su cargo de director gerente de Odalink. Pero antes de darle el pase a nuestro expositor quisiera invitar a cada uno de ustedes a que puedan formular sus preguntas que al finalizar la presentación va a ser resuelta por parte del expositor. Y solamente recordarles que puedan completar la encuesta de satisfacción a fin de sobre todo poder recibir su feedback de cada uno de ustedes. Que tengan muy buenos días. Buenos días Alberto, adelante por favor. Ok, ok. Buenos días a todos. Bueno, gracias a Rompero por la invitación. Vamos a hablar el día de hoy un poco acerca de los controles y cuidados que se tienen que tener con relación a la seguridad que le debemos brindar a la logística internacional o a la cadena logística internacional por el lado de los exportadores y los diferentes operadores que participan en este movimiento de mercancías desde un país de origen hasta el país de destino y si quieren voltear la figurita desde el país de importación, digamos origen a destino. En ambos lados tiene la misma la misma connotación, tanto de salida de exportación como de ingreso de importación. Ok. Mi nombre es Alberto García soy director gerente de Adualín tengo 43 años en la actividad aduanera he pasado por muchas experiencias ya en estos momentos estamos enfocados un poco en lo que es la seguridad no un poco, sino estamos enfocados de manera particular en la seguridad de la cadena logística y es lo que tenemos que tener en consideración todo lo que hacemos comercio exterior tenemos una cadena logística que se visualiza en la pantalla que comienza lógicamente desde el local del exportador y termina en el local del importador ese movimiento de la mercancía del país de origen al país de destino va a ser desarrollado por diferentes operadores que intervienen que le llamamos operadores logísticos y estos operadores logísticos pueden ser la compañía de transporte terrestre la compañía naviera la línea aérea la gente de aduana el almacén aduanero los terminales portuarios en fin una serie de operadores que van a participar en este proceso de movimiento de la mercancía en una transacción comercial que realiza un exportador o un importador si vamos por el lado del exportador tenemos que tener claro están saliendo mercancías del Perú hacia el exterior y lógicamente hay ciertos riesgos que tenemos que tener en consideración cuando exportamos mercancía al exterior lamentablemente decimos que el Perú tiene un gran problema que es el narcotráfico y muchas veces se utiliza las mercancías de exportación para de manera lógicamente este de manera digamos este escondida vamos a ver esa palabra estos productos ilícitos estas drogas contaminen la carga de exportación y finalmente salgan hacia el exterior y es por eso que tenemos que tener el debido cuidado para embarcar mercancías y también seleccionar a los operadores logísticos que se van a encargar de mover las mercancías no se trata solamente por el logro exportador sino de los operadores de las actividades que se realizan que finalmente van a coadyuvar a que esta mercancía salga hacia el exterior entonces como ven ustedes en la pantalla esta es una cadena logística repito que se inicia en el local del exportador y termina en el local del importador hablamos de cadena de suministro también como una definición que es un poco más amplia ¿no es cierto? digamos es todos los procesos desde que el exportador inicia el proceso de producción de fabricación adquiriendo diferentes insumos materias primas etcétera etcétera para finalmente llevarla a su fábrica producir un producto llevarlo hacia el exterior lo recibe un importador y finalmente esa mercancía termina en el consumidor al final eso es lo amplio de la cadena de suministro ¿ya? pero acá no vamos a referir específicamente a lo que es la cadena logística internacional en ese escenario si ustedes son exportadores lo que van a buscar es que su producto se posicione en el mercado objetivo o sea que llegue finalmente al mercado a donde ustedes están vendiendo su producto y cuando hablamos de posicionamiento del mercado que este producto lógicamente se quede ese mercado y ustedes sigan enviando más mercancías que finalmente lo que se busque es una exportación no una primera importación no una sola exportación sino lógicamente que las exportaciones crezcan a medida que el producto sea reconocido por el exterior y como tal lo vayan adquiriendo y se posicione finalmente el mercado objetivo entonces lo que ustedes tienen que tener como exportadores presente o sea lo que ustedes tienen que tener presente como exportadores es que esa cadena logística internacional esa cadena de suministros si queremos ampliarla siempre esté intacta cuando me refiero a esté intacta es que los procesos se vayan relacionando unos con otros por eso que hablamos de cadena logística porque vamos entrelazando los diferentes procedimientos y procesos que se siguen a lo largo de esta cadena logística para mover la mercancía entonces si yo estoy en la fábrica como exportador necesito un embalador ¿no es cierto? una compañía de embalaje para que me ayude a embalar mercancías luego participará una empresa de transportes a quien se le va a entregar la mercancía para poder trasladarla al aeropuerto o al puerto llegará a un almacén digamos aduanero extraportuario o portuario se realizarán las gestiones aduaneras lo recibirá el puerto o el aeropuerto finalmente subirá la nave seguirá su travesía internacional y llegará a su destino todo ese conjunto de actividades todo ese conjunto de procesos conforman lo que es una cadena logística desarrollada por diferentes operadores logísticos entonces esta cadena logística debe fluir en ningún momento en ningún momento debemos permitir si queremos hablar de esa manera por desconocimiento o por mala elección del operador logístico o por situaciones adversas que se presentan como actos de Dios que son situaciones que ya no podemos controlar ¿no? en la logística utilizamos esa palabra actos de Dios que finalmente un terremoto un tsunami no lo podemos controlar puede romperse la cadena logística por ese acto de Dios por ese episodio que ocurre con un tsunami un terremoto etcétera etcétera pero la misión o función que tiene el exportador es controlar su cadena logística entonces hablamos de control y cuando hablamos de control ya comenzamos a tener en consideración cómo se desarrolla una cadena logística quiénes participan de la cadena logística cuál es el costo de la cadena logística en fin una serie de de este una serie de de consideraciones que tenemos que tener en cuenta ¿no? este porque se pueden presentar vuelvo a repetirle determinadas situaciones como fallas administrativas actos delictivos que es lo que tenemos que prevenir actos terroristas o algunas situaciones vuelvo a repetirles por desconocimiento incluso de los que operan la cadena logística que pueden hacer que esta cadena logística se rompa lo cual lógicamente tiene una repercusión considerable para la competitividad de la economía nacional porque se frustra una exportación y como consecuencia también para la empresa que exporta este siniestro por diferentes situaciones vuelvo a repetirles ya mencionadas este tiene un efecto de propagación en el resto de la cadena logística porque ya hablamos si no logramos exportar o conectar con la siguiente actividad básicamente hablamos de una demora en la entrega un rompimiento del contrato este un aumento en los niveles de inventario necesitamos ahora este tener más mercancía para poder cumplir con la entrega a nuestro importador ¿no? y todos estos factores y algunos más que por ahí vamos a revisar van a generar costos adicionales para esa empresa que exporta que van a generar lógicamente pérdidas entonces lo que tiene que hacer un exportador es controlar su cadena logística saber cuáles son los procesos que se siguen en una cadena logística saber quiénes participan de la cadena logística y saber incluso cuánto cobran en esta cadena logística y lo que tenemos que buscar en esta cadena logística es la seguridad ¿ok? tengan en cuenta esta palabra seguridad hacer un despacho seguro un embarque seguro contratar a un operador seguro que la operación sea segura que los documentos sean seguros para entonces no tener ningún contratiempo con este embarque en la mercancía y con finalmente la resección de la mercancía en destino porque si ustedes fallan administrativamente y no envían correctamente una factura comercial no envían correctamente un certificado de origen ya estamos hablando de documentación insegura ese documento que llega con errores o con omisiones al importador no le va a permitir desaduanar su mercancía en destino y por lo tanto esa mercancía peruana se va a quedar en un recinto de un recinto de unero hasta que se subsane o se solucione el problema que se presente y si el problema es grave administrativamente se puede quedar incluso de manera indefinida en un recinto de un recinto de unero como ocurre acá en nuestro país y perderse la mercancía este en este perderse la mercancía vuelvo a repetirle ya como transacción comercial porque esto va a quedar seguro en un recinto en aguanas entonces hay que buscar la seguridad y hay que tener en consideración que la cadena logística debe fluir con buen control en ese escenario ¿no es cierto? en el escenario actual la coyuntura dice el comercio internacional se haya enmarcada en un escenario valga la redundancia en cual se identifica una creciente diversidad de amenazas que afectan en el día a día la actividad de comercio internacional nuestro país es un país lamentablemente inseguro ¿no? este la ola de delincuencia ha crecido significativamente en el país somos uno de los países con mayores indicadores de delincuencia comparados con otros países de la región hablamos de robo pero también hablamos de narcotráfico y hablamos de una serie de amenazas contrabando defraudación de renta de aduana este fraudes en fin una serie de actos ilícitos que pueden generar problemas en una cadena logística entonces lo que se busca acá es un esfuerzo en conjunto de todo lo que participan en la cadena logística exporta el operador logístico que lo atiende las autoridades administrativas que intervienen en este proceso para poder embarcar una mercancía y finalmente para que la mercancía sea recibida en el exterior todo eso tiene que ser trabajado de manera conjunta y la aduana justamente tiene o es el encargado de liderar ¿no? estos esta cadena de seguridad con los operadores que participan ¿no? operadores de comercio exterior vamos a decir agente aduana agente carga almacenes y los operadores intervinientes que son los exportadores e importadores cuando corresponde la aduana está siguiendo digamos un papel de buscar la seguridad en la cadena logística y ahora cuando hablamos de la aduana hablamos de aduanas inteligentes aduana hablamos de aduanas que lo que busca es cómo eliminar las trabas en el comercio exterior cómo no generarle problemas a los exportadores con mayor razón y a los importadores cuando reciben sus mercancías la OMA Organización Mundial de Aduanas y la OMC a partir del año 2021 están trabajando en conjunto para buscar lógicamente por el lado de la OMC Organización Mundial de Comercio la facilitación del comercio exterior la OMC lo que busca es facilitar eliminar obstáculos eliminar reprocesos eliminar papeles eliminar inspecciones eliminar cualquier traba que se presente se le puede presentar al exportador o importador para realizar su transacción comercial eso es lo que busca la OMC de manera sencilla eliminar todos los obstáculos que justamente generen retrasos problemas sobrecostos a los exportadores e importadores en todo el mundo entonces hablamos de un acuerdo de facilitación que está vigente el año 2017 esto va de la mano con lo que también busca la aduana o las aduanas del mundo a través de la OMA de la Organización Mundial de Aduanas y la aduana en el año 2005 primero tendríamos que recordar el 2001 las torres gemelas ustedes ya conocen lo que ocurrió en ese año ¿no es cierto? por un autoterrorista ¿no? y el 2005 crea su programa de seguridad que le denomina el marco SAFE o el marco SAFE ¿no? este programa de seguridad de la OMA lo que busca es brindar ojo seguridad en la cadena logística así de manera expresa brindar seguridad en la cadena logística ya no solamente en los procesos aduaneros sino en la cadena logística y para eso las zonas del mundo están trabajando en tratar de controlar la mercancía desde que sale del Perú hasta que llega a Estados Unidos desde que sale en un punto de Lima y termina finalmente o Lima o Huancayo o Cajamarca donde estoy en estos momentos este y termina finalmente en la quinta avenida en Nueva York ¿ya? entonces lo que busca ahora la administración es cómo estas mercancías pasan por las aduanas y no le generan riesgos entonces hablamos de aduanas inteligentes aduanas que están utilizando y por el lado de la OMS también tecnología las famosas tecnologías disruptivas ¿no? aduanas aduanas inteligentes hablamos de la inteligencia artificial de la tecnología de cadena de bloques o el blockchain el internet las cosas este la biometría drones impresiones 3D que son elementos que están utilizando las aduanas del mundo para poder facilitar el comercio exterior ¿no es cierto? y controlar el riesgo controlar el riesgo a través de diferentes formas de que tienen que tienen las aduanas vuelvo a repetirles para poder controlar las mercancías que ingresan o que salen ¿verdad? entonces por ejemplo en el país tenemos actualmente el 91% canal verde en importaciones y tenemos el 95% o un poco más 95% o un poco más de canal verde en exportaciones ¿qué significa? canal verde que la administración de aduanas solamente con la transmisión de la información por vía electrónica va a controlar las mercancías o sea si es una importación canal verde un agente de aduanas transmite la información vía electrónica igual exportación vía electrónica lo recibe la aduana en su sistema en su sistema informático procesa la información hay variables de riesgo hay lógicamente a través de la tecnología gestión del riesgo lógicamente si es un importador o exportador que no ha cometido infracciones en la aduana es un importador o exportador que está limpio en el sistema de riesgos si está gestionado por un agente de aduana que tampoco tiene digamos un riesgo para la administración o sea que no tiene sanciones por infracciones cometidas que no le genera riesgo a la administración entonces esas mercancías de importación o de importación están sujetas a un canal verde solamente la aduana ha intervenido con su sistema informático ha gestionado el riesgo está permitiendo en el caso de importaciones ingresar la mercancía sin revisar documentos ni revisar la mercancía 91% actualmente en importaciones y en 95% en exportaciones y dan ustedes por ahí y entonces claro si ingresa mercancía y no lo revisa la aduana ni con documentos ni físicamente podrían estar metrando mercancías que no están declaradas en exportaciones podrían estar también embarcándose mercancías ilícitas sin control aduanero sí podría pero es el riesgo que se corre la administración ok es el riesgo que se corre la administración pero tampoco es fácil tampoco es fácil por eso que vuelvo a repetir la tecnología ya gestiona el riesgo y para las aduanas están detectando muchas mercancías a través de la tecnología muchas mercancías que tratan de ingresar ilícitamente o salir ilícitamente del país ya y hay un principio elemental básico que tiene que tener en consideración cuando exportan o importan mercancías que es el principio de buena fe y presención de veracidad que debe ser aplicado en todas las operaciones del comercio exterior de acuerdo a un decreto legislativo 668 del año 91 ojo del año 1991 y que se incluyó en la legislación aduanera para los trámites aduaneros en la ley general de aduanas en el año 96 como el decreto legislativo 809 y lógicamente permanece ahora en la nueva ley general de aduanas aprobada por el decreto legislativo 10 5 3 entonces en base a ese principio de buena fe de presención de veracidad la administración le permite a los importadores en un 91% de los importadores en un 95% gestionar su mercancía sin la revisión de la aduana incluso cuando uno viene de viaje más en la salida no hay tanto control pero en el ingreso cuando uno viene de viaje y viene con sus maletas también la aduana la va a controlar en base a ese principio de buena fe y presención de veracidad si no tienen nada que declarar se están trayendo solamente sus artículos personales se están trayendo mercancía que no van a comercializar pues no hay nada que declarar a la administración por lo tanto van a bajar del avión van a pasar por el salón internacional y cuando pasan ya la salida en la puerta van a ver allí a la aduana y algunos lo dejarán pasar sin abrir sus maletas y otros le pedirán que pasen por una revisión por escáner de su maleta y se amerita abrir las maletas para revisar la aduana físicamente así funciona la gestión de riesgo y muchos pasarán por las aduanas se ingresaron a la maleta y se escucha muchas veces nosotros que estamos a veces llegando de viaje escuchamos muchas veces que nadie me controló pasé sin que me controlara no, no si hubo un control la forma de controlar la aduana en ese momento al viajero fue justamente en base a la buena fe de producción de veracidad está confiando de que no está ingresando mercancía que tenga que declararse la buena fe significa que si yo trago equipos por declarar o mercancía por declarar me acerque a la aduana presente mi información y documentación me hagan llenar una declaración simplificada pague los impuestos que corresponden en ese momento y salga del aeropuerto ¿no? si actúo de buena fe ¿ok? gestión de riesgo a través lógicamente de la tecnología lo cual lógicamente facilita el comercio exterior repito 91% en importaciones 95% en exportaciones existe ese mecanismo de facilidad de comercio exterior y por otro lado esto genera reducción de tiempos y costos entonces la tecnología está cumpliendo su papel Diosbo y la reforma aduanera se inició en el país en el año 1991 con el cambio de política económica en esos años ¿ya? de una política conservadora que terminamos en el 90 pasamos al 91 con una política liberal que permitió lógicamente liberalizar el comercio exterior por lo tanto el despacho seguro ¿no? de las mercancías que exportamos o que importamos de los medios de transporte que llegan al país trayendo las mercancías o llevándose las mercancías los buques los aviones los camiones que entran y salen del país y las personas ojo y las personas cuando dije yo soy viajero por lo tanto salgo del país con mercancías y cuando regreso regreso con mercancías mis efectos personales para la aduana son mercancías ¿verdad? que están sujetas a revisión y las que no corresponden efectos personales lógicamente tendrán que seguir su trámite regular cuando estoy regresando para pagar los impuestos igual debería ocurrir en exportaciones ¿no? pero en exportaciones hay un mecanismo mucho más facilitador por lo tanto no tenemos que informar mucho ¿no? en ese caso de exportaciones ¿cuándo somos viajeros? cuando somos viajeros entonces el despacho de mercancías de las personas de los medios de transporte y de la mercancía valga la redundancia será tan rápido como lo permita la normativa nuestra normativa está destinada a facilitar el comercio exterior a eliminar las trabas seguridad ¿ok? pensando en la seguridad de la cadena lógica también puede ser tan rápido en base de los procedimientos que los regulan los procedimientos en las aduanas se han hecho se han preparado en este caso muy sencillos ahora ya no se utiliza documentos físicos todos son documentos electrónicos todos son transmisiones electrónicas este en este año de 2024 se van a colocar escándalos en los puertos y en los aeropuertos con la finalidad de facilitar el ingreso y la salida de las mercancías sin necesidad de apertura a las mercancías entonces los procedimientos aduaneros en este caso particular están también con la tendencia de facilitar el comercio exterior ojo utilizando la tecnología y los sistemas únicamente que lo soportan en el caso de aduanas se han preparado del año 91 para tener un sistema informático que realmente ha sido la vanguardia en la administración pública en general ¿ya? por lo tanto tenemos una aduana este tecnológica y para tener ese tipo de aduanas tecnológicas donde no utilicemos papel donde todos son por medios electrónicos el despacho lo hacemos seguro o lo tenemos que hacer seguro en base a los operadores que participan ¿ya? en base a los operadores que participan y eso tenemos que tener claro no podemos engañar al Estado no podemos engañar hagamos comercio formal hagamos comercio seguro hagamos un comercio honrado que es lo que se busca justamente en el marco de la seguridad de la cadena logística ¿ya? en otros países los trámites son diferentes a veces nos quejamos de las aduanas nosotros pero nuestra aduana peruana es bastante facilitadora en comparación con otros países de la región y es una aduana que se asemeja mucho a las aduanas europeas y a la aduana americana así está nuestra aduana a nivel mundial y reconocida también a nivel mundial porque es una de las aduanas este una de las más modernas en Latinoamérica y una que lógicamente cumple va en la mano con las aduanas europeas y la aduana americana y les hablo de la aduana porque la aduana es la entidad que controla estamos hablando de control ¿ok? la aduana es una entidad que controla el ingreso y salida de mercancías y hay que aclarar todo para eso también tenemos que tener en consideración lo siguiente cuando exporto una mercancía tengo que tener claro con qué fin lo exporto con fines comerciales ok si tiene fines comerciales de exportación tengo que tener cumplir con las normas tributarias y aduaneras entonces hablamos de seguridad jurídica también la seguridad está inmersa en todos los procesos de aduanas en todos los procesos de la cadena logística en la aplicación de las normas entonces hablamos de seguridad jurídica y para exportar comercialmente tengo que tener mi RUC tengo que tener mi factura comercial tengo que pagar mis impuestos declarar ante las aduanas perdón declarar ante las aduanas todos los años cumplir con las existencias tributarias cuando exporto comercialmente cuando exporto sin fines comerciales si puedo utilizarlo directamente puedo exportar directamente con mi DNI no tiene fines comerciales puedo enviar obsequios puedo enviar muestras ¿ya? puedo enviar artículos que no necesariamente forman parte de una transacción comercial pero todas las mercancías tengan en cuenta lo siguiente todas las mercancías que ingresan o salen del país obligatoriamente van a pasar por un control aduanero obligatoriamente van a pasar por un régimen aduanero los dos principales regímenes aduaneros son exportación definitiva e importación para el consumo son los dos principales ¿ok? y luego tenemos regímenes adicionales tránsito aduanero admisiones temporales depósito aduanero reembarques ingreso al equipaje homenaje que le he mencionado hace un poquito el ingreso de mercancías vía courier en fin pero todas pasan por un control de aduanas se aplica el principio de buena fe y percepción de veracidad se aplica la tecnología los papeles se han eliminado en todos estos procesos pero van a tener que pasar obligatoriamente por un control aduanero sean mercancías con fines comerciales o sin fines comerciales seguridad jurídica ¿ya? seguridad jurídica tenemos que respetar las normas cuando estamos en comercio exterior tenemos que tener claro lo siguiente las normas legales se han hecho para respetarlas así de simple militar sin duda ninguna nación muchas veces nosotros los operadores logísticos escuchamos pero es absurda esa norma es ilógica es anticonstitucional no me ayuda a desarrollar mi negocio sí todos los adjetivos que ustedes quieran ponerle una norma legal pero mientras que esté publicado en el peruano y mientras que esté en vigor o vigente solamente la tenemos que respetar no cuestionen las normas legales ¿ok? y si la UANA comete errores también en su aplicación de las normas pues habrán ya procesos reclamación y apelación que son de otro tema entonces pasando ahora a la cadena de suministro de la cadena logística internacional de manera particular tenemos programas de seguridad programas que abarcan solamente la parte portuaria o aeroportuaria que cubre esa parte programas de seguridad que son más amplias que no solamente cubren la parte portuaria aeroportuaria entre los navíos puertos sino también ya el puerto con otros operadores que intervienen ¿no es cierto? protección de barcos esa infraestructura portuaria que se aplica en todas partes del mundo es un programa de seguridad entre los buques y las compañías navieras para asegurar que el buque que ingrese a un puerto sea seguro ¿no? este y que el puerto también se asegure que el buque que está ingresando también sea seguro con relación a su ingreso al país y no le genere riesgos entonces hay programas de seguridad que se amplía como les decía este es un programa de iniciativa de seguridad de los contenedores que se aplica en Estados Unidos hay programas de seguridad mucho más amplios que ustedes puedan haber escuchado como exportadores que es el BAS con el CityPAT ¿no? que ahora se digamos se certifica de manera conjunta son programas más amplios ¿no? el BAS y el CityPAT que son iniciativas también de los Estados Unidos a raíz de las torres gemelas se implementó o perdón se amplió digamos este programa de seguridad antes era solo para el narcotráfico en el caso del BAS pero luego se amplió luego se amplió a también este a actos relacionados con el terrorismo que es el CityPAT ¿ya? y en el año 2005 como les decía la aduana crea el programa de seguridad del marco SAFE y dentro del marco SAFE o SAFE se crea la figura del operador económico autorizado que después lo vamos a ver un operador confiable para las aduanas del mundo ¿ya? y este programa de seguridad de la OMA abarca toda la cadena de suministro perdón el BAS y el CityPAT abarca toda la cadena de suministro la cadena logística y en el caso de la OMA tomando como base estos programas americanos del BAS y el CityPAT se basó en estos programas y crea este programa del marco SAFE que abarca también toda la cadena logística ¿y qué es lo que busca? busca operaciones seguras operadores seguros y que lógicamente una mercancía que se mueve del país de origen hasta el país de destino llegue de manera segura con la participación repito una vez más de operadores procesos documentos leyes que se apliquen de manera segura ¿no? entonces los operadores logísticos van a tomar la libertad de poder evaluar a su cliente exportador o importador van a pedir documentos van a saber quién es el exportador si realiza constantemente exportaciones qué productos a qué países etcétera etcétera ¿no? o si son nuevos si es una nueva empresa qué riesgo puede tener esta nueva empresa con relación al producto que exporta en fin van a hacer una serie de evaluaciones para poder atender a los exportadores e importadores hablamos de operadores logísticos entonces el exportador o sea quien exporta una mercancía también tiene que hacer su evaluación a quién contrata cuál es la trayectoria de ese operador logístico agente aduana agente carga compañía naviera almacén aduanero en fin porque lógicamente esos operadores también así como muchos o algunos no todos buscan seguridad para poder brindar servicio lógicamente el exportador que busca servicio ¿no es cierto? también tiene que buscar la seguridad en estos operadores va de la mano va en la mano este marco de seguridad entre los operadores que intervienen ¿ya? entonces estos programas de seguridad lo que buscan es prevenir prevenir los exportadores ¿ok? el programa logístico lo que buscan es prevenir ahora me dirán pero pero yo soy exportador recién me voy a iniciar ¿necesito un programa de seguridad? no no necesariamente el operador logístico necesita un programa de seguridad no necesariamente pero sí ser seguros en la gestión que van a realizar tanto el exportador como el operador logístico ¿no? entonces cuando hablan de un programa de seguridad claro hay que adecuarse a un programa de seguridad certificar como vas certificar como es ante la SUNAT que después vamos a hablar un poquito pero si no tengo los elementos todavía porque soy nuevo porque todavía soy una empresa chica pues eso no le quita a que apliquemos la seguridad o sea el hecho para poder lógicamente aplicar la seguridad no necesitamos un programa tenemos que hacerlo como parte de una cultura de seguridad en esa cultura de seguridad lo que buscamos es prevenir ¿y qué tratamos de prevenir? delitos que pueden estar vinculados a lavado de activos a contrabando de mercancías al terrorismo al narcotráfico a la conspiración y robos al financiamiento del terrorismo y otros actos directivos que se pueden presentar trabajemos de manera segura buscando operadores seguros y sabiendo que estamos actuando también de manera segura ¿ok? entonces los riesgos como vuelvo a repetirles en la cadena logística son múltiples son múltiples ¿ok? y se presentan como ven ustedes el diarama en toda la cadena logística no solamente por el lado de la exportación en el país de exportación sino también encima del barco como ocurrió muchas veces pueden ocurrir contaminaciones de mercancías o sea el contenedor que ustedes llenaron en su local lo cerraron le colocaron un precinto lo llevaron al puerto con operadores seguros lo dejaron seguro en un puerto seguro valga la redundancia lo subieron al barco finalmente en el barco la mercancía fue contaminada sacaron la tapa del contenedor con el precinto incluido vuelven a colocar la tapa del contenedor lo sueldan pero lógicamente antes de colocar la tapa meten mercancía ilícita lo cierran esa mercancía va a contaminar por un operador este que en este caso es el transporte internacional entonces en toda la cadena logística hay riesgos en toda la cadena logística desde el local del exportador hasta el local del importador si queremos hablar de esa manera cadena logística y por qué en el local del exportador porque usted para poder contratar a un personal tiene que también hacer una evolución si no hace la evolución correspondiente podría entrar una persona a su empresa que no ha sido correctamente evaluada que forma parte de una red de narcotráfico y que va a colaborar para que la mercancía se contamine ok entonces hay que tener claro ese proceso para no caer en problemas vinculados a actos ilícitos el transportista que contratan o que lo contrate el operador logístico el agente aduana o el agente carga también tiene que tener lógicamente la seguridad del caso para que no contaminen su carga que ustedes le están entregando y pueda llegar a destino final sin contaminación si esto se trabaja yo estoy redundo y redundo en seguridad y seguro porque eso es lo que tenemos que tener pensando siempre en exportaciones aparte las operaciones logísticas ahora nos enfocamos mucho en la seguridad y cómo darle seguridad a nuestros clientes o cómo nuestros clientes se sienten seguros con la operación que realiza entonces vamos a encontrar algunas formas de contaminar y esto pueden haberlo visto también anteriormente en los contenedores cuando lo colocan en las paredes los contenedores en el piso del contenedor en el techo del contenedor o sea colocar esos paquetitos de droga en el contenedor muchas veces para los narcotraficantes no es difícil un transportista terrestre puede colaborar por eso cuando controlan por ejemplo en la exportación ya va a salir a ver por ejemplo si hablamos de un contenedor hay un transportista contratado por ustedes a través de la gente de aduanas o la gente de aduanas que se contrata para ser más claro envía al almacén a recoger el contenedor vacío ¿no? en el camino desde el almacén donde recogen el contenedor vacío hasta la fábrica hay un tiempo que controlar porque si demora una hora pues tiene que llegar en hora y cuarto antes hora y media o mucho bueno en fin hay un tiempo que le podemos dar de margen pero si demora dos horas tres horas ¿qué pasó? con ese camión que tiene un contenedor vacío y que va a servir para poder ingresar toda mi carga de exportación entonces hay que controlar también esa operación ¿no? así como llega el camión ingresamos la mercancía de exportación le ponemos un precinto también hay que controlar el regreso también será una hora hora y cuarto si se llamaba dos o tres ¿qué pasó? ¿no? con ese contenedor en fin cosas que se pueden presentar y que pueden contaminar este la mercancía ¿ya? esto ya ocurre en el puerto ¿no es cierto? cuando cambian los precintos de seguridad lamentablemente no tengo un cursor pero ustedes ven en la parte superior izquierda de la pantalla y en la parte inferior derecha ¿cómo pueden cambiar de precintos? ¿no? en los terminales portuarios en los almacenes habaneros puede ocurrir esta ruptura del precinto que ustedes colocaron en su empresa la abre abren el contenedor colocan mercancía ilícita drogas para ser más claro cierran el contenedor tienen un precinto clonado y lo vuelven a colocar son formas que ocurren ¿ya? que los terminales portuarios son seguros si hay cámaras hay 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 pero puede ocurrir porque ese personal de seguridad porque ese estibador puede estar participando de esa de esa red de narcotráfico ¿ok? entonces de una u otra manera hay riesgos que controlar y por otro lado en la misma empresa como les decía donde están llenando de repente no hicieron una buena evaluación del 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 personal y por ahí se filtró uno que colabora con el narcotráfico contamina la carga de exportación y finalmente se contamina entonces los riesgos están ahí presentes en exportaciones mucho hablamos de contaminación con drogas ¿ok? este eh y hay que estar chequeando y controlando en todos los procesos no solamente en la fábrica sino también con los operadores que contratamos perdón y los procesos que se realizan acá hay algunas preguntas por ahí voy a ir resolviendo algunas dice ¿cómo se puede evitar que en el barco mismo te abran el contenedor? lamentablemente lamentablemente eso no se puede controlar quisiéramos controlarlo pero no se puede y eso va a depender mucho de las navieras pero va a depender también mucho de la etapa previa a que esa mercancía suba al barco vuelvo a repetirle hay que tomar todas las medidas preventivas y saber que esa carga subió segura al barco ¿no? y que no ocurrió en una etapa previa a la subida al barco para poder delindar las responsabilidades que se puedan presentar ¿ya? este ya las investigaciones van a determinar lógicamente donde ocurrió esa contaminación de la carga ¿dónde puedo ver los requisitos de CityPad? hay una página del CityPad acá está el BAS del capítulo de Perú donde pueden también este comunicarse con ellos para que les puedan brindar la asesoría correspondiente a lo que es el capítulo BAS en el Perú para ayudarlos en la cadena logística nacional ¿verdad? ahora así como existen estos tipos de digamos de riesgos con la contaminación de la carga riesgo con el robo de la carga ojo que también ocurren o sea lleno mi contenedor con la mercancía de exportación le pongo el precinto y en el camino se roban el contenedor con toda la carga de café de artesanías de en fin se pueden se pueden robar la carga el contenedor completo y la carga desaparece completa ¿ok? existe es un riesgo el robo está en nuestro país hay que tener en consideración el narcotráfico hay que tener en consideración hay que tomar las medidas preventivas ¿ok? son situaciones que se pueden riesgos que se pueden producir con las mercancías pero también hablamos de la ciberdelincuencia ahora que está de moda los hackeos que pueden hacer a nuestro sistema informático ¿ok? los cambios de información la participación con la delincuencia esto está basado una vez más en las personas que participan en las empresas por eso repito una vez más la evaluación al personal tiene que ser de manera adecuada para saber a quién estamos contratando por ejemplo en los operadores logísticos lo que hacemos muchas veces es un test de este para poder lógicamente detectar si el personal que estamos contratando o la persona que estamos contratando consume o no consume drogas podría estar prohibido sí pero le pedimos a los colaboradores que se sometan a esa prueba porque es indispensable saber si consume o no consume drogas dicen que está prohibido por la ley laboral sí 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 no podemos negar eso pero pedimos una colaboración porque ¿qué es lo que pasa finalmente con una persona que consume drogas? es una persona que puede ser o tener mayores probabilidades de ser captado fácilmente por el narcotráfico ¿no? una persona que tenga problemas financieros ¿no es cierto? puede también colaborar con el narcotráfico con los delincuentes que roban en fin con 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 la ciberdelincuencia proporcionando claves ¿no? este de la empresa ¿no? en fin proporcionando información que finalmente va a vulnerar el sistema informático y producir problemas serios en la organización y por eso la ciberdelincuencia hablamos de la ciberseguridad y la ciberseguridad basado vuelvo una vez más a reiterar en las personas que son finalmente las que eh o participan o no participan de una de un acto ilícito ¿no? es preciso mencionar que cada colaborador en términos de ciberseguridad y sin importar su rol puede convertir en la fortaleza o debilidad de su organización si bien las empresas están valiendo de tecnologías como la inteligencia artificial y la automatización para protegerse los colaboradores tienen el reto y la oportunidad de ser el labor más fuerte en la lucha contra el ciberdelito tecnología hemos hablado de tecnología las abonas inteligentes y ya los operadores también estamos hablando de operadores logísticos inteligentes estamos hablando del uso de tecnología uso intensivo de tecnología de los nuevos procesos con la tecnología con la desaparición del papel y lógicamente las empresas exportadoras los operadores logísticos en general también tienen que tener claro su papel con respecto a la ciberseguridad que le deben aplicar a la organización entonces el riesgo está ahí el riesgo está en una exportación el riesgo está en la cadena logística el riesgo está en los operadores logísticos ¿no? en los procesos logísticos en fin entonces que puedan ayudarnos a prevenir a prevenir este riesgo o los riesgos que se puedan presentar ¿no? entonces como indica ahí en la presentación esta previsión del riesgo significa preparar y disponer las cosas necesarias para evitar ser sorprendido por la ocurrencia de un riesgo a ver si ustedes buscan precio vamos a suponer el precio o el valor del flete desde el desde Chorrillos hasta el puerto del Callao aproximadamente podríamos estar en 200 dólares ¿no? 180 dólares ahora que ha subido el combustible vamos a ponerle ese precio puede ser menos también ¿no? ojo pero 200 dólares 180 dólares con un camión con 5 años de antigüedad un camión que tenga las llantas en buenas condiciones un camión que tenga su mantenimiento al día pero si bien encontramos un camión de 100 dólares porque también existen esos precios muchas veces nos enfocamos en el precio ¿ok? pero nos enfocamos en el riesgo que puede generar ese camión entrará en la mercancía de 50 mil dólares 80 mil dólares lo estamos hablando de Chorrillos hacia el puerto del Callao si no hay precios sí en la logística lo que buscamos son dice la logística buscar el proveedor correcto el producto correcto este al precio correcto ¿no? o el precio más bajo digamos todo es correcto en la logística y al precio más bajo pero cuando habla del precio más bajo no es buscar el precio más bajo de manera irracional es el precio más bajo de mercado si tengo entre 200 y 180 con un camión de 5 años de antigüedad en buenas condiciones con mantenimiento buscaré el precio más bajo entre los dos pero si entra un tercer camión que no tiene al día su mantenimiento que los neumáticos están que se le ve la lona en fin ¿cómo puedo ponerlo en el mismo nivel? entonces prevenir significa eso ¿cómo puedo prevenir? ¿no es cierto? el riesgo de que ese camión llegue al puerto desde Chorríos al puerto si es que el camión no está en buenas condiciones tengo horas para entregar la carga en el camino ese camión se malogra debió llegar a las 12 del día llegó a las 5 de la tarde y hasta afuera hay que pagar una penalidad ¿no es cierto? y esa penalidad me cuesta de repente 100 dólares a la naviera o al almacén entonces por ahorrarme los 100 dólares puedo incurrir en más gastos en pérdida del embarque porque si no llego a tiempo y si no me dan la extensión del tiempo pierdo el embarque y ya no lo suben al buque entonces hay que prevenir ¿ok? acá es prevención buscar la seguridad de que el camión finalmente de la carga llegue a la hora a la hora instruida o a la hora que establecen los operadores para que reciban las mercancías entonces habiendo de antemano y dice o con anticipación el daño que puede ocasionar en este caso particular la llego de drogas drogas los embarques de una empresa entonces la razón invita a prevenir evitar a impedir que ello suceda no solamente drogas repito nada más otros actos ilícitos entonces un buen inicio para estar seguro de querer prevenir cualquier riesgo de infiltración o sea de contaminación o de cualquier acto ilícito es hacerse la pregunta en el caso del narcotráfico ¿cuáles son las responsabilidades y consecuencias que asume mi empresa mi persona al ser utilizado por organizaciones delincuenciales? claro yo pude aplicar todas las medidas del caso para poder hacer que mi carga vaya segura hasta el puerto pero por ahí se contaminó entonces inicio una investigación una investigación que muchas veces termina en los periódicos ¿cierto? cuando hablan de narcotráfico encontraron drogas en un contenedor X de la empresa tal entonces ya de por sí ¿cuál es la consecuencia que asume mi empresa? verse involucrada en un proceso delincuencial de narcotráfico y malograr la imagen entonces ¿cuáles son esas responsabilidades que asumo si no tomo medidas preventivas? ¿no? ¿cuáles son las consecuencias que se pueden presentar si esto ocurre en una situación que va en contra de mi empresa? entonces para eso tengo que lógicamente tener claro de un inicio si exporto mercancías tomar las medidas del caso para que mi embarque sea seguro contratando operadores seguros ¿ok? entonces en todas las empresas en general de exportación de importación operadores logísticos que brindan servicios a la cadena logística tenemos que hablar de una cultura de seguridad no necesariamente ojo vuelvo a repetir es tener programas de seguridad no necesariamente ¿ya? simplemente ser una empresa segura segura porque me lo exige la SONAT cuando tengo que tributar segura porque me lo exigen de repente la dirección general de salud ambiental y que esa si soy una empresa que fabrico alimentos seguro si soy una empresa de telecomunicaciones y el MTCM exige ciertas exigencias en las normas si, esa es una exigencia en las normas pero aparte de eso también me protejo como cualquier tipo de empresa al poner un vigilante en la puerta al contratar empresas de seguridad para que no me roben estoy buscando seguridad ¿no? de mi empresa pongamos el caso nuestro también todos los días salimos y buscamos estar seguros de que no nos va a ocurrir nada durante todo el día y para eso estamos siempre pendientes de algunas situaciones por ejemplo si estamos en un sitio crítico ¿verdad? entonces la cultura de seguridad como dice la presentación se define como aquel conjunto de prácticas valores y creencias que siendo apoyadas por todos los niveles que forma la dirección de la empresa implican a todos los colaboradores en una dinámica tendente a la eliminación o reducción de los riesgos derivados del trabajo ojo eliminación del riesgo o reducir los riesgos es lo que tenemos que buscar dicho en otra palabra el elemento fundamental de una buena cultura de seguridad es que existe un clima positivo donde todos los miembros de la organización estén convencidos de la importancia de la prevención y por ello no tengan reparos a actuar entonces nuestras empresas tenemos que implementar una cultura de seguridad muchas veces tenemos operadores empresas que buscan ser BAS el BAS es la alianza empresarial para un comercio seguro o quieren ser OEAS ya OEAS es un operador económico autorizado un operador con fiel de operación pero una vez que tienen esta certificación que se lo ponen en los chalecos en los en las casacas en los polos en los membretes somos BAS o sea ya tienen la certificación luego se olvidan de que este programa de seguridad lo que les exige es tener una cultura de seguridad y que se mantenga la cultura de seguridad no es que ya logré la certificación ya ya estoy ya soy y con eso me olvido de todo no hay que mantener hay que mantenerla que es lo que buscan las aduanas del mundo en el caso de las aduanas o SOEA vamos a ver más adelante la aduana se lo puede quitar si no mantienen el programa de seguridad que ustedes han accedido por lo tanto la seguridad es alcanzable si la practicamos todos los días esa es cultura de seguridad todos los días así como nosotros buscamos la seguridad en nuestra salud en nuestro bienestar en la seguridad para eliminar los riesgos que se nos pueden estar en el camino en fin etcétera etcétera también tenemos que ver el punto de vista de las empresas entonces hay mecanismos que tenemos que aplicar a las empresas primero mecanismo de mecanismo de prevención que tenemos que aplicar a las empresas primero conocimiento de la sociedad de negocio ¿qué tiene que decir la sociedad de negocio? la sociedad de negocio es nuestro proveedor por ejemplo si yo soy operador logístico ¿ok? yo soy operador logístico mis asociados de negocio son mis clientes los exportadores de importadores y mis proveedores de servicios por ejemplo los transportistas terrestres ¿no? que tengo que subcontratar a veces cuando la flota se cubre nuestra flota se cubre subcontratamos esa empresa que subcontratamos es un asociado de negocio entonces el cliente tiene que ser seguro y mi proveedor tiene que ser seguro si yo quiero brindar un servicio seguro si yo soy un exportador mi proveedor es operador logístico agente aduana agente carga lógicamente tiene que ser seguro para darle la tranquilidad de que va a realizar una operación segura en este caso particular a la exportación que estoy realizando entonces conocimiento de los negocios hay que evaluarlo conocimiento del mercado estoy en un mercado logístico logístico internacional en un mercado en un mercado de la actividad aduanera tengo que conocer el mercado estoy desarrollando mis actividades no es igual que el mercado nacional repito no es igual por lo tanto tengo que conocer un poquito la actividad logística internacional para aplicar las medidas preventivas que correspondan conocimiento de los trabajadores o sea de aquellos que contrato yo como exportador como operador logístico y que van a participar del proceso de exportación también tengo que hacer una evaluación de ellos para darle seguridad a mi operación de exportación o de importación si queremos también hablar de ese lado el otro el código de conducta y capacitación o sea teóricamente tengo un programa de seguridad tengo un código de conducta cómo se deben comportar mis colaboradores en la empresa pero también tengo que estar capacitándolos ¿correcto? capacitándolos constantemente para poder ógicamente llevarlos a practicar de manera habitual la cultura de seguridad entonces tenemos al nivel de protección los al nivel de protección están vinculados al negocio de exportación al negocio de cooperador logístico y están vinculados al negocio a la seguridad en las unidades de carga o sea el transportista terrestre que es uno de los elementos críticos en la seguridad ¿ya? el transportista que va a recoger la carga de exportación que lo lleva al puerto es un elemento crítico tenemos que estar constantemente pendiente de ellos para que no ocurra ningún tipo de riesgos con ese servicio seguridad con los procesos de manejo de la carga en los almacenes aduaneros en los terminales portuarios haciendo acuerdos de seguridad con estos operadores ¿ok? por otro lado este seguridad en los procesos relacionados con el personal que hablamos control de acceso y seguridad física entonces hay un anillo de protección seguridad le decía en control y seguridad física a la empresa ¿no? es uno de los elementos quien ingresa a la empresa ¿no? establece cierto procedimiento de control de las personas que ingresan a la empresa que lógicamente pueden digamos en el extremo contaminar también o generar riesgo en las empresas y seguridad en los procesos de tecnología y la información ¿no? este no podemos dar la clave a todo pues es un proceso es un elemento clave por eso la clave es personal y se le da a la persona que está al colaborador que está trabajando y no lo puede compartir con los demás hay problemas serios por el mal uso de las claves muchas veces en las operaciones de comercio exterior ¿ya? entonces esto es un anillo de protección eso es lo que ustedes tienen que tener en consideración para poder protegerse y desarrollar su programa de exportación hay una de mi dirigencia en el conocimiento del cliente que nos exige la unidad de inteligencia financiera con relación a identificación del cliente o sea nosotros operadores con los clientes la verificación que tenemos que hacer pedir documentos chequearlos en infocornas y cosas y monitorear lógicamente las operaciones que realizan que las operaciones que realizan los clientes sean compatibles lógicamente con la información que hemos recopilado son etapas que tenemos que tener en consideración para poder realizar el trabajo con un operador ¿ya? en ese sentido los operadores logísticos los agentes de aduanas principalmente no pueden iniciar relaciones comerciales este que le generan riesgos ¿ya? vamos a suponer lavado de activos viene un exportador que quiere este exportar un millón de dólares le pedimos lógicamente si estructura pública constitución poderes no hacía documentos y vemos que en su escritura pública tiene un capital social de mil soles o dos mil soles y es su primera exportación entonces la pregunta es ¿cómo puede exportar un millón de dólares con una empresa de dos mil soles de capital? entonces vamos a pedir información si se ha financió a través de bancos cómo ha hecho para poder llegar o llegar a exportar o tratar o tratar de exportar un millón de dólares si no tenemos los elementos necesarios como para poder evaluar o mejor dicho no nos da la seguridad para poder atenderlo lo que hacemos y dice la norma no lo podemos atender y segundo si lo atendemos si decidimos atenderlo bueno habría que reportar esto a la unidad de inteligencia financiera normalmente nos quedamos en la primera no nos atendemos entonces un cliente o proveedor seguro se debe evaluar seleccionar y conocer al asociado de negocio a fin de que al iniciar o renovar la acción comercial el operador pueda asegurarse de su confiabilidad es importante hay un montón de operadores que se presentan que se presentan en el mercado logístico en el mercado logístico tenemos tres trayectos el país de importación el transporte internacional la travesía internacional y el país de importación a donde va a llegar la mercancía por lo tanto en estos tres trayectos logísticos vamos a tener que desarrollar si es que corresponde hacerlo tomar medidas preventivas para lógicamente no generar un riesgo con la operación que realizamos si vendemos en términos FOB como está en la primera pantalla FOB significa que el exportador tiene la obligación y la responsabilidad de llevar la mercancía a bordo del buque en el puerto de origen en este caso particular si están en Lima en Chorrillos en el puerto de Callao ahí termina su responsabilidad ok y en ese punto en el puerto de Callao el importador americano asume la responsabilidad hasta llegar a su local del importador eso ya es con aplicación de las reglas incoternas la regla incoternas que más se utiliza es el FOB por tanto el exportador peruano tiene la obligación repito de entregar la mercancía a bordo del buque hasta ahí tiene la obligación y asume todas las responsabilidades y riesgos respecto a la mercancía que está exportando y ese punto puerto de Callao para adelante es el importador pero ojo eso no significa que no estemos pendientes de esa mercancía que estamos exportando porque como dije al inicio lo que buscamos es que ese producto se posicione en el mercado objetivo que se posicione en el mercado objetivo que no sea una sola venta que se repitan muchas ventas para que crezcan las exportaciones ¿ya? entonces hay que tratar de entender cómo corresponde ese tipo de ese tipo de envíos en términos FOB o cualquiera de los 11 términos de reglas cinco temas que existen o que han sido creados por la Cámara de Comercio Internacional la de menos riesgos es en el World la responsabilidad del exportador peruano termina en la fábrica en Chorríos y ahí lo asume el importador americano el que más utiliza es el FOB donde el exportador peruano tiene la obligación de entregarlo a bordo del buque y el de máxima responsabilidad es el DDP donde el exportador peruano tiene la obligación de entregar la mercancía en la quinta avenida en Nueva York entonces ahí los conocimientos son más amplios porque no solamente hablamos de conocimiento de la legislación nacional peruana con respecto a la exportación cuando vendo un DDP también tendría que conocer las legislaciones de Estados Unidos en la parte que corresponda más los costos logísticos los superadores que intervienen los tiempos que se desarrollan en fin no es un tema de otra conversación pero me quería cómo se extiende por lo tanto tenemos lógicamente diferentes operadores que intervienen que muchas veces confunden al exportador y aparte de estos operadores que son el agente naviero el terminal portuario el agente carga la compañía naviera el agente de aduana transitarios almacenes terminal de almacenamiento en fin una serie de operadores que participan que nos generan a veces confusión tenemos que saber si estos operadores son BAS son OEA tienen ISO qué categorías están que ahora hay categorización ahora hay categorías acá en el Perú categoría A B C lógicamente si quiero ser un exportador la que busca categoría A un operador de comercio exterior categoría A no ve no sé ¿no? porque si quiero seguridad tiene que ser la A si quiero más seguridad tiene que ser OEA un operador económico autorizado ¿ya? entonces tenemos que un poco conocer a los operadores en este caso no voy a poder ayudarlos a conocer en estos momentos a todos pero sí darle algunas pautas y tener claro que existen muchos operadores muchos operadores ¿ya? muchos operadores que buscan clientes ¿ya? urgentes y están clientes con o sin experiencia así como hay buenos operadores hay operadores que no están en buena condición y así como el vilo del camión de 200 dólares y 100 dólares con buenas llantas y sin buenas llantas existen lógicamente operadores de comercio exterior de niveles con un nivel de seguridad alto mediano porque también tenemos operadores chicos no necesariamente son malos ¿no? en el servicio pero lógicamente este son más limitados en los servicios que brindan ¿ya? y eso hay que evaluarlo también entonces ¿qué hacemos para proteger nuestra cadena de suministro? tenemos que tener la seguridad de aplicar correctamente las leyes seguro en nuestra empresa con infraestructura cuidarla ¿no? seguro con los colaboradores que participan con los documentos e información que se usan en la cadena logística seguro con los proveedores seguro con los cuando se transporta la carga al puerto con los costos seguro financieramente seguro 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 buscar la seguridad en general ¿ya? eso es lo que tenemos que tener en consideración en el marco de la cultura de seguridad y en el marco de la cultura exportadora que también tenemos que implementarla cuando somos exportables la gestión de seguridad que si lo vemos como concepto dice conjunto de política con procedimientos actividades y acciones de control realizadas de forma coordinada en base a análisis de riesgo con la finalidad de alcanzar los objetivos de protección de la cadena logística del comercio internacional en una organización esto es un programa lo pueden tener BASOE ACITIPAC hizo 28.000 y cualquier programa pero si no lo tienen igual adecúen un programa para poder lograr lo que exigen realmente los otros programas vamos a decir pero lo que busca la ONU es seguridad lo que busca los superiores logísticos es seguridad no necesariamente que certifique pero si que sean seguros en las operaciones incluso cuando evalúan a la propia empresa que es operador logístico entonces el portador debe seleccionar adecuadamente a su operador logístico ¿quién es un operador logístico? aquel operador que brinda servicio en la cadena logística así es simple y este operador logístico que brinda servicio en la cadena logística puede ser un agente de aduana puede ser un agente de carga puede ser un almacén adonero puede ser una compañía naviera puede ser un terminal portuario puede ser una línea aérea un transporte terrestre un cubre cualquier operador lo que tiene que tener claro el portador es ¿a quién está contratando? ¿qué servicio realmente brinda? porque ahorita hay operadores que brindan un solo servicio y hay operadores que brindan todo el servicio logístico integral tú no te preocupes yo me encargo de todo pero tengo que saber quiénes son operan que desarrollan ¿ok? entonces así como un operador logístico tiene que tomar la medida de seguridad también el exportador tiene que tomar la medida de seguridad no hay ninguna norma legal que regule la participación de los operadores logísticos ojo no hay norma legal sí hay normas legales que regulan la participación de cada operador ¿ya? pero el servicio logístico integral y el operador logístico son términos que han salido como consecuencia de la casuística y de los términos que se utilizan en todas partes del mundo ¿verdad? entonces no se confunda cuando hablando de operador logístico es pero tú eres operador logístico pero ¿qué tipo de operador logístico eres? agente aduana agente carga almacén aduanero o que ahora se pueden brindar diferentes tipos de servicios ¿ya? en el caso nuestro por ejemplo negociación con solo operador logístico que le viene todos los servicios el exportador recurre vamos a suponer a nosotros como agamacargo nosotros como agamacargo tenemos agencia aduana que se llama Adualín que es su BOEA tenemos agencia de carga internacional que es transportista internacional tenemos el transporte terrestre camiones 40 camiones tenemos un servicio 4 peli aduanera tenemos operaciones una red de agentes a nivel mundial más operaciones propias en Miami y en Europa ¿no? entonces nos podemos entregar de todo si queremos hablar ¿no? somos BAS somos OEA de alguna u otra forma le podemos dar seguridad al servicio que le podemos ofrecer ¿no? eso es pero también así como nosotros podemos brindar también ahora están las navieras están los almacenes están los puertos los terminales portuarios o sea MERS está brindando un servicio logístico integral DP World está brindando un servicio logístico integral APM le brinda también como parte de MERS este los almacenes aduaneros también entonces en este en este punto lamentablemente no tengo un cursor pero debajo del exportador está nuestro logo Gamacarro en ese este es el operador logístico que finalmente puede ser una naviera puede ser un almacén aduanero puede ser un agente aduana puede ser cualquiera de la cadena logística ¿ya? y tiene que ser reconocido como tal ¿cuál es tu operador logístico que el servicio brindas? y nosotros decimos por ejemplo si yo voy como Gamacarro soy agente de carga internacional o si voy como Avarín soy agente aduana y tenemos esa oportunidad de brindar si SMED va como naviera si DP World va como puerto y le brinda todo el servicio logístico integral hay servicios también individualizados donde el exportador puede recurrir a cada operador logístico ¿no es cierto? también la idea es optimizar costos de repente con el servicio logístico no optimizo costos y contratando de manera invitada a cada operador lo puedo hacer también simple y llanamente hay que conocer procesos hay que conocer bien a cada operador hay que conocer costos ¿ya? y se le puede de una u otra manera trabajar de manera independiente pero lo que no deben hacer es contratar un operador logístico que no tenga ninguna función asignado legalmente digo asignado legalmente porque elige que cada operador tiene su propia norma legal pero en nuestro medio hay muchos intermediarios que no son agente aduana no son agente carga no son almacenes aduaneros no son navieras incluso no son transportistas terrestres y actúan como intermediarios y ellos subcontratan a los demás operadores ahí nada más ya está generando costos adicionales y aparte está generando riesgos porque está buscando posiblemente lo más barato en el mercado y el servicio que les puede ofrecer no es el más seguro pero es importante con quién van a trabajar ¿ok? con quién van a trabajar ¿ya? ahora los agentes aduaneros operadores logísticos acá hablamos de agencias aduaneros operadores logísticos ¿ya? son seguros en sus servicios son interrogantes son OEA son BAS tienen procedimientos de seguridad son sujetos de seguridad de la Unión de Inteligencia Financiera realizan despachos seguros medirían seguridad a los cuatro años y en fin hay muchas interrogantes con relación a la seguridad ¿ya? muchas interrogantes y si yo vuelvo a esta parte miren que siempre he señalado bueno hay una línea punteada ¿no es cierto? entre el exportador y el agente aduana si lo vemos en los tres casos bueno acá está directo porque el exportador va a contratar directamente a la agencia aduana pero en este caso también hay una línea punteada entre el exportador y la agencia aduana en este caso ¿por qué? ¿por qué esa línea punteada? porque finalmente si hay una vinculación directa del exportador con un agente aduana si lo contrata directamente o subcontratado por otro operador logístico que no es agente aduana porque la ley la ley la ley general de aduanas en este caso en el artículo 129 establece que el exportador le tiene que otorgar un mandato con representación a un agente aduana que lo acepta por cuenta y propio de el exportador y lo va a hacer por medios electrónicos utilizando clavesol yo puedo contratar a una compañía naviera como operador logístico para que se encargue de toda mi operación logística dentro de eso está también la actividad o el despacho donero pero este intermediario sea naviera sea agente carga sea almacenado o sea transportista de todas maneras le va a pedir que otorgue el mandato a la agencia aduana que subcontratan o que sea parte de su de su unidad de negocio cuando yo les hablé acá también ¿no es cierto? en este caso particular le dije este es un somos agentes somos agentes somos agentes somos agentes somos agentes somos agentes aduana y tenemos nuestras propias unidades de negocios si es un almacén aduanero al que le está brindando el servicio logístico al exportador posiblemente no tenga sus propias unidades de negocio agencia aduana transporte terrestre etcétera etcétera lo que va a hacer es subcontratar ¿ya van? ok subcontratar o lo hacen directamente con su propia unidad de negocio o subcontratan eso también hay que evaluarlo ¿ya van? acá vuelvo a repetirles en esta figura acá ya el exportador que tiene más conocimiento puede puede contactar individualmente entonces cuando quiero seleccionar un operador logístico tengo que tener claro algunos parámetros experiencia en lo que hace si soy agente de aduana ser un buen agente de aduana si soy almacén aduanero ser un buen almacén aduanero ok pero aparte de esto experiencia en el más servicio si soy un agente de aduana estoy brindándole a usted servicio logístico integral tengo que ser un buen agente de carga también tengo que ser un buen transportista terrestre tengo que ser un buen almacén aduanero tengo que ser un buen vamos a empresa estiva en fin hay básicamente lo que tenemos que evaluar la infraestructura que tiene este operador logístico que subcontratan o que contratan perdón para sus servicios el soporte tecnológico de información se trabaja mucho ahora con la tecnología el soporte económico financiero a entrar en focor a evaluar al operador que están contratando la imagen comercial que tienen hay muchos operadores que tienen marcas si yo hablo de HL de HL automáticamente ya tienen una imagen de HL la imagen comercial es importante asesoría y conocimientos que tanto me pueden ayudar a desarrollar mi negocio si soy nuevo en el mercado o si ya participo en el mercado que tantos conocimientos tienen para poder ayudarme a desarrollar la parte legal la parte logística la parte de contratación costos eso es importante también los programas de seguridad que puedan tener si son BAS si son UIF si son OEA etcétera etcétera si son ISO 28.000 es importante evaluar esa parte también el ranking que no necesariamente significa que los primeros sean los mejores pero si nos ayuda a poder ya evaluar a los que se encuentran digamos en los primeros lugares y como consecuencia deben ser también los mejores que no necesariamente vuelvo a repetir es así pero que ya nos da una idea de que pueden improntar un servicio logístico en ese escenario se crean el programa del OEA operador económico autorizado un operador confiable para la SUNAT ¿ya? un operador confiable para la SUNAT y este operador confiable para la SUNAT ¿no es cierto? se convierte como tal en un operador confiable luego de haber cumplido con las exigencias que la SUNAT que la aduana le exige ¿ya? entonces en ese caso particular para ser OEA tiene que tener una trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa tributaria vigente acuérdense que le dije que las leyes están hechas para respetarse ¿ok? acuérdense que le dije que las infracciones generan riesgo o sea si cometo un acto en contra de la norma legal cometo una infracción como consecuencia voy a tener una sanción esa infracción y esa sanción se reportan en el sistema de riesgo de la administración entonces cuando hablamos de trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa tributaria significa que ese operador es de mínimo riesgo en la medida que no tiene infracciones o en la medida que tiene infracciones mínimas pero si tengo un operador que tiene constantemente infracciones es un operador de mediano o alto riesgo y por lo tanto no va a poder ser certificado como EA e incluso dije que hay tres categorías A, B, C al tener tantas infracciones pueden caer en la categoría B o C y no en la A necesariamente cuando evalúen a un operador logístico tiene que estar operador logístico u operador de comercio exterior tiene que estar en la categoría A y si corresponde y si crea inconveniente sea un operador económico autorizado ya que es lo que exige RON lo que no da mayor seguridad entonces para ser hoy trayectoria satisfactoria que cumplir con las normas seguridad jurídica hay que contar con un sistema de requisito con tal logístico que permita la trazabilidad la contabilidad de las empresas prácticamente ya lo lleva la SUNAT así que por ese lado la SUNAT verifica buena trayectoria contable y tributaria de la empresa ¿no? que quiere acceder a ser un operador económico autorizado ¿ya? entonces este si tienen una contabilidad al día si no tienen problemas también igual con la parte tributaria tributos internos pues no va a tener un inconveniente para ser OEA contar con una solvencia financiera debidamente acreditada ¿no? o sea que no pierda plata que en estado de resultados o al final cuando presionan su depresión jurada no hayan arrojado perdidas y contar con un nivel de seguridad adecuado aquí es donde comenzamos a abrigar todo lo que hemos hablado un poco lo que hemos hablado anteriormente dentro de toda esta hora y media de manera muy rápida pues tener en cuenta cuáles son esas medidas ese programa o las acciones que tenemos que tomar para poder prevenir los riesgos que se pueden presentar en la cadena logística en mi cadena logística como exportador en mi cadena logística como agente aduana o en mi cadena logística como operador logístico dependiendo cuál es la función que pueda cumplir ¿ya? entonces son estas cuatro exigencias para hacer OEA y actualmente para hacer OEA lo pueden lo pueden realizar o perdón pueden acceder a esta certificación los agentes aduana los exportadores los almacenes aduaneros los importadores y las empresas de servicio de entrega rápida ¿no? este ¿por qué los operadores logísticos? preguntan acá no pueden ser OEA ¿ok? este es que el operador logístico como tal no existe legalmente le dije hace un momento o sea no hay una norma legal que defina qué es un operador logístico ni cuáles son las condiciones para poder acceder a la condición de operador logístico la condición de operador logístico es un término que se utiliza en la logística de comercio internacional también le dije que hay que tener mucho cuidado con los que intermedian y se hacen llamar operador logístico ¿verdad? son intermediarios les dije también que ten cuidado también hay operadores logísticos que pueden brindar un servicio de asesoría y capaz de asesoría este de asesoría y con conocimientos a exportadores que recién se inician pero justamente estos operadores logísticos que intervienen subcontractando a los demás operadores pues tienen que tener lógicamente el sentido de ayudar y colaborar porque los costos hay que tratar de manejarlo de manera adecuada para los exportadores ¿verdad? los grandes exportadores miren no necesitan que les rebajen el precio a los grandes exportadores los propios operadores de comercio exterior u operador de logística o los agentes agentes cargas navieras almacenes se les van a acercar con precios competitivos o sea con menores precios el mediano va a lucharla pero el chiquito es el que sufre porque él sí va a tener que pagar los mayores costos digamos o los costos que están en las tarifas de los operadores y si pueden reducirlo quizás lo pueden reducir a través de los operadores logísticos que subcontratan a cualquiera de los que he mencionado anteriormente quizás ellos tengan tarifas y participen con este operador logístico o en el caso nuestro tenemos tarifas contratadas como almacenes habaneros y si nos si nos si nos piden un servicio le pueden una tarifa menor a la que aparece este en la tarifa pública del almacén habanero por ejemplo ¿verdad? entonces este estas son las empresas que por el momento pueden ser OEAS no pueden ser OEAS todavía los agentes de carga los las compañías las agentes marítimos este y otros operadores más ¿verdad? solamente pueden ser los mencionados en la presentación ahora actualmente hasta la semana pasada ¿cuántos eran? 376 OEAS existen actualmente en el país 47 agentes de aduana ¿cuántos agentes de aduana hay registrados en la SUNAP? 350 agentes de aduana aproximadamente de los 350 47 son OEAS ¿verdad? ¿verdad? entonces hay el restante que no son OEAS entonces por eso le decía hay grandes medianos y pequeños hay que saber contratar no digo que los pequeños sean malos sino que hay que tratar de ver cómo contratamos estas empresas y nos puedan brindar el servicio que busquemos recuérdense que quien quien es el dueño de la planificación de la cadena logística es la exportadora él es el dueño de la planificación de la cadena logística él es el que debe organizar su operación logística con ayuda de los que participan en la cadena logística o sea con los ayudos a los operadores logísticos y si no tiene mucho conocimiento buscar un operador logístico que lo ayude a lógicamente planificar organizar dirigir su operación logística de manera adecuada optimizando los recursos y reduciendo tiempos y costos que es lo más importante ¿cuántos exportadores hay certificados? 110 poquitos ¿cuántos almacenes saboneros? 17 ¿cuántos importadores? 200 poquitos también ¿cuántas empresas se hizo entrega rápida? solamente dos currir en total 376 OEA entonces La UAN todavía está trabajando con estos operadores de comercio exterior y operadores intervinientes este digo operador de comercio exterior operador logístico es un término de la logística que finalmente este lo relaciona con todas las empresas que vienen de servicios logísticos en la cadena logística internacional ¿ya? agente aduana agente carga almacén aduanero terminal portuario son operadores logísticos ¿de acuerdo? la terminología internacional operador de comercio exterior es un término de la ley general de aduanas que se le da a cada empresa que también brinda un servicio determinado llámese agente aduana llámese almacén aduanero llámese empresa de entrega rápida llámese agente marítimo llámese este servicio postal incluso un operador de comercio exterior en fin son términos que se utilizan en la logística entonces acá ya respondí porque aún los operadores que no son OEA ya les dije por qué cuando los pruebas de transporte desde o hacia el puerto deben contratar escoltas para los contenedores normalmente cuando se contratan resguardos a los contenedores es con las mercancías de alto valor ¿ya? de alto valor y por otro lado sí tenemos que tener cuidado con aquellas mercancías de exportación que tiene un mercado para el narcotráfico ahí es importante que en algunos de los casos piensen en un resguardo no es una obligación resguardo o escolta son empresas privadas que ahora también participan en la cadena logística por la inseguridad que existe por los robos de los contenedores y por la contaminación o el narcotráfico que hace necesario que controlen o le den seguridad de la carga desde el puerto hacia el almacén del importador o si desde el almacén del exportador hacia el puerto o hacia el almacén agotero y va a depender mucho del valor de la mercancía si es en importaciones por ejemplo si tienen un despacho de computadoras de de teléfono pues piensen en contratar a un resguardo sí o sí si tienen mercancía de exportación neumáticos café a ver por ahí este artículo de plástico o en fin piensen también en contratar empresas de resguardo no hay digamos un tipo de mercancía de manera exclusiva que se requiere una escolta o un resguardo repito que son empresas de seguridad que ahora intervienen por la inseguridad que existe con el traslado de la mercancía las agencias de aduanas trabajan solo con grandes empresas o también con pequeñas empresas en el S. las agencias de aduanas trabajan con cualquier tipo de empresas exportadoras y importadoras pequeñas grandes o medianas y lo que van a hacer las OEA simplemente es pedirles lógicamente la seguridad que necesita ese operador logístico para poder brindar por la exigencia de aduana seguridad a la cadena logística internacional entonces a esta empresa pequeña como la empresa mediana como la pequeña grande la va a evaluar le va a pedir la escritura pública le va a pedir los poderes del representante legal lo va a evaluar en el focor va a verificar qué tipo de empresa es a través de otros medios que se utilizan en internet y va a hacerle firmar acuerdos de seguridad y los anexos de la UIF como consecuencia de su participación así que los OEA tienen a cualquier tipo de empresas esas son las preguntas que he encontrado acá no sé si tienen otras preguntas más porque creo que ya estamos terminando 12 y 27 no sé si tienen otras preguntas más muchas gracias Alberto por tu presentación ahora sí bueno pasamos ya la ronda de preguntas en el caso desean formular lo pueden hacer atrás del chat de igual forma ya ya se han respondido durante la presentación bueno aquí tenemos una pregunta por parte de José que nos dice ¿dónde puedo encontrar la lista completa de quiénes son los que están autorizados por parte de SUNAT para hacer OEA? ok las empresas certificadas entren al Google que es lo más fácil están en el portal de la SUNAT www.sunat.gov.pe pero si quieren hacerlo rapidito en Google pongan empresas certificadas OEA SUNAT y automáticamente le va a salir todo el listado las 376 empresas los nombres de cada una de las agencias aduana y las empresas exportadoras importadoras y almacenes aduaneros perfecto bueno creo que eso ha sido todo por parte de las preguntas que nos estaban formulando creo que aquí justo salió una por parte de Rocío que nos dice ¿qué tipo de denominación social se recomienda para aperturar una empresa de exportación que es más confiable para las evaluaciones? a ver lo recomendable eso va de acuerdo a lo que busca a lo que a lo que el exportador tenga como condición pero si yo le tengo que recomendar trate de constituirse siempre como una SAP una sociedad anónima cerrada las empresas individuales de responsabilidad limitada tienen también ciertas limitaciones muchas veces con los operadores repito eso depende del exportador no necesariamente hay muchas empresas individuales de responsabilidad limitada que exportan millones así que por ese lado no habría ningún inconveniente pero si me tienen una recomendación yo diría un azar siguiente pregunta por parte de Ricardo Chempitazzi que nos dice ¿es indispensable contar con una póliza de seguro para cubrir mi carga hasta el FOB? ¿correcto? no es indispensable todo va a depender de la seguridad que le quieras poner Ricardo a tu operación si por ejemplo no vas a tener problemas con el trabajo de mercancía desde tu planta entre comida chorridos hacia el puerto no vas a necesitar un seguro pero si es si tú la pregunta es indispensable no es indispensable ¿ok? eso va a depender de la seguridad que tú le quieras implementar a tu operación de exportación perfecto eso ha sido todo por el día de esta segunda sesión no sé si tuvieses algunas palabras de cierre Alberto nada solamente primero disculpe el caso yo estoy en Cajamar que espero que la señal no haya salido mala y simplemente recomendarles busquen siempre la seguridad en sus operaciones de exportación y traten de elegir adecuadamente a su operador logístico cualquiera que sea pero traten de elegirlo adecuadamente y asegúrense de que le den un servicio seguro con los demás servicios que le puedan brindar sobre todo con el transporte terrestre y con los conocimientos de asesoría que van a necesitar si están empezando a exportar o si incluso ya son exportadores ¿verdad? hay muchas muchas interrogantes la hora y media es cortita muchas veces para hablar de todo ojalá que haya sido lo más sustantivo posible para ustedes muchas gracias